Esta sí es mi última intervención en un Consejo Permanente y quiere la fortuna que sea precisamente en el Día de los Derechos Humanos. Nuestra preocupación por los derechos humanos tiene distintas vertientes. La violencia política, la violencia de género, la discriminación, la lucha por los derechos de los pueblos ancestrales. Y también hay una vertiente que es la protesta social, que a veces, combinada con el fenómeno de la concentración de los medios de comunicación, es presentada ante el sentido común como actos de vandalismo. Como si la gente que sale a la calle a protestar por el pan o por el trabajo saliera por gusto, como si uno dijera, qué suerte que tengo, hoy a la mañana voy a salir a protestar. Y entonces se comete el grave error de convertir a la víctima en victimario. No sería apropiado, de mi parte, lógicamente, nombrar a los estados donde esto ha sucedido. Cada representante sabe perfectamente si en su estado ha sucedido esto o no. Por eso prefiero hablar de mi país. Porque el domingo próximo, el día 10, justamente el Día de los Derechos Humanos, asume un nuevo gobierno elegido por el pueblo en la Argentina. Y en la Argentina, este fenómeno mediático ha construido también una idea de que las personas que salen a la calle a protestar por sus derechos son personas araganas que quieren vivir del Estado. porque van a reclamar por un plan social, por un plan de asistencia social, por un plan de ayuda alimentaria, básico, mínimo. Y el conjunto de todos los programas asistenciales en la Argentina implica cinco veces menos en el presupuesto de la Argentina de lo que representan las concesiones que el mismo Estado vía eximisión de impuestos, vía subsidios a la energía, a los combustibles, etcétera, o financiamiento de exportaciones o de importaciones les hace a los grupos poderosos. Pero sin embargo, en el sentido común de mucha gente, parece que el problema de los gastos del Estado son los pobres y no los poderosos. ayer, una universidad argentina que es una de las que más se ocupa de la cuestión de la pobreza, expuso, publicó un nuevo indicador, un último indicador de pobreza que pone el índice de pobreza en 44%. Si ese mismo indicador se trasladara a la niñez y la infancia, estaríamos por encima del 50%. Quiere decir que tenemos riesgo de que haya protesta social en un país como la Argentina que tiene una tradición de cierta rebeldía, de cierta ocupación del espacio público. Y además, por las declaraciones de las nuevas autoridades, han dicho que a la Argentina le espera un ajuste que, comparado con el ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional, este último, el ajuste del Fondo Monetario es pequeñísimo en comparación con el ajuste que verdaderamente van a encarar las nuevas autoridades. Quiere decir que si uno cruza las coordenadas del indicador de pobreza y el preanuncio de ajuste social, tenemos riesgo de que haya problemas con los derechos humanos. Como si esto no fuera suficiente, las declaraciones de las autoridades, no un juicio de valor del que habla, las declaraciones explícitas de las autoridades, han reivindicado los valores de la última dictadura en Argentina. Sin embargo, es un gobierno absolutamente legítimo desde el punto de vista del apoyo popular. Y yo jamás, jamás condenaría ni criticaría a una persona que votó porque votó algo diferente de lo que yo pensé que debía votar. Jamás. Es una autocrítica que nosotros tenemos que hacernos. ¿De qué mal habremos hecho las cosas para que tanta gente haya votado por este otro proyecto? Afortunadamente, en la Argentina hay un mandato constitucional que pone los pactos internacionales y obviamente los pactos del sistema interamericano de derechos humanos con una jerarquía superior a las leyes internas. Por lo tanto, la Argentina siempre estará obligada por mandato constitucional a defender los derechos humanos. Y termino diciéndole que yo no diría esto solo por tratarse de un cambio de gobierno porque hemos tenido muchos cambios de gobierno democráticos en mi país. Es porque creo que podemos estar cerca de que se quiebren determinados pactos democráticos sustanciales, sustantivos, como por ejemplo haber erradicado el odio y la violencia como formas de acción política. Nunca como hoy hubiera querido estar equivocado. Ojalá yo esté equivocado y ojalá esta organización no tenga que preocuparse en el futuro por el destino de los derechos humanos en Argentina. Muchas gracias. Gracias.